Música Hoy me encuentro decidida a dejarte para siempre Aunque tengo en la vida olvidarme de tu alma Porque Dios se caldo para mi vida tranquilamente Por mi cariño tu amor y amarte tan mamá Renuncia a esta carta que te mando con pedazos de mi vida Renuncia a acusiar tu voz de herida Que de hoy en adelante nunca va a volver a morar Renuncia a mi corazón dolorido Ay, como un padre Que nunca va a volver a morar Renuncia a mi corazón A esta carta que te mando con pedazos de mi vida Renuncia a acusiar tu voz de herida Que de hoy en adelante nunca va a volver a morar Renuncia a mi corazón dolorido A esta carta que te mando con pedazos de mi vida Que de hoy en adelante nunca va a volver a morar Renuncia a mi corazón 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 Renuncia a mi corazón